Volvió Juanita y dijo que no volvía Volvió con una maleta cargada de lejanías Volvió Juanita con su pollera pintada De pájaros y colores, de amores y de canciones O se larga él o me voy yo, ah Se vaya, no la quiero aquí, esa loca Oíste, me largo de aquí ¡Fuera, fuera! ¡Borracho! Mami, yo, yo quiero que me voy No, yo no hiciera el problema Yo me voy a estar cansado ¡No! Yo me voy No quiero que te vayas No quiero que te vayas Ay, Juanita, pobrecita Pero, ¿y entonces qué le pasaba a su papa? Ay, bueno, lo que pasa es que mi papá era muy machista Y era difícil para él aceptar esa realidad Porque yo era gay, pues, ¿qué puede ser? Uy, ¿y entonces qué hizo? ¿Se fue a la casa? Sí, mi mamá no quería, pero bueno, igual ¿Y para dónde? Sí, me fui por mi tío Leopoldo Un hermano de mi mamá, bien chévere Ay, manita, te voy a contar ¿En serio? Ay, papito, regresa pa' la casa Si yo tengo que pelear con ese viejo panzón Peleo todos los días Ay, no, mami, es que ya no hay armonía en el hogar Yo, yo, es todo por mi culpa Es todo por mi culpa, mami Ay, ¿qué culpa de qué? Ese viejo panzón, que se largue él Pero tú, quédate conmigo, viste Ay, no, mami, yo me voy a quedar con mi tío Leopoldo Porque él sí me ha tratado chévere Mientras se arreglan las cosas allá en la casa Vamos Hola, buenas tardes ¿Qué pasa, Grisela? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? Hola, Juancito ¿Qué pasó? Mi sobrero preferido Adelante, pe Está en su casa Gracias, gracias Tomen asiento, tomen asiento. Oye, ¿a qué se debe esta visita tan agradable? Ay, bueno, aquí. Ay, este hombre que me quiere atravesar el vino. Dímelo, hermano, dímelo, hermana mía. Cuéntame, mi hermana. Ay, aquí te digo que el papá de este se dio cuenta que es gay y tenemos problemas en la casa. Yo me puedo quedar aquí en tu casa mientras se arreglan las cosas en la casa. Dime que sí. Mira, brother, lo que tú quieras, hermano. Tienes mi sobrino preferido y aquí te quedas hasta los últimos días de tu vida. Ay, qué chévere, mi tío. Siempre yo soy mi tío favorito. Oye, tío, yo te ayudo con los quehaceres en el hogar y las cosas. No te preocupes por eso. Yo te ayudo con esas cosas. Ay, no. Esas cosas las hago yo. ¿Cómo dijiste, Leopoldo? Eh, 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 eh. No, 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 no. Yo me encargo de eso, sobrinazo. Yo me encargo de eso. Bueno, cuídamelo bien. Te lo encargo mientras se arreglan las cosas allá con el viejo panzón ese que es el papadito. Ay, mami, no pide. Porque lo voy a alargar. Lo voy a alargar que se vaya. Ay, no, mami, no. No, 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 ya tengo algo visto por ahí. Y es negro. Así como a mí me gusta. No, viste, no es tesa. Bueno, yo me quedo aquí con mi tío. Ey, vete tranquila, hermana. Acuérdate que familia es familia y cariño es cariño. Bueno, Juancito, este es tu cuarto, papá. Esto es para que tú extiendas tu ropa. Hay una computadora, hay un televisor. Ok. Para que te sientas en casa. Gracias, tío. Oye, tío. Y estas cosas, este brasier y estas cosas de quién es? ¿Cómo? Esto de quién es, tío? No, una boa, una boa. Sí, sí. No, no, una hembra que yo me levanté. Una mujer que baila, que baila zamba. Ah, sí, una brasileña. Oye, qué chévere. Oye, tío, tú eres tremendo. Tú eres tremendo. ¿Tremendo? Ajá. ¿Qué cosa? Eh, eh. Tremendo cuerpazo tenía esa hembra. Una culiza, papá. Por todos lados. ¿Tú sabes que tú tienes un varón, papá? Sí, sí, sí. Ah, ya. Tremendo cuerpazo tenía la muchacha. Sí, sí, sí. Oye, qué bonito, qué divine. Ay, ¿me puedo quedármelo? No, no, deja tú ahí. Ok, ok. Ok. Chao. Ok, gracias, tío. Es un recuerdo. Un recuerdo. Oye, tío, Leopoldo, ¿y a ti no te molesta que yo sea aquí? Ay, no, niña, nomás mínimo. Oye, esta es tu casa. Oye, tío, ¿qué dijiste, eh? ¿Qué, qué, qué dijiste? Eh, no, no, que, bro, acuérdate que tú has sido mi familia toda mi vida. Esta es tu casa. Oye, bueno, bueno, tío, tú siempre fuiste chévere conmigo desde chiquita, por eso es que te quiero mucho, tío. Yo también te quiero mucho, desde chiquita te quise mucho. Oye, te cargué, te enseñé a jugar, basquetbol, béisbol, ¿te acuerdas cuando, fútbol? Ah, sí, creo que me acuerdo. Oye, tío, yo te veo como rarito, ¿tú no serás gay? Eh, brother, yo gay, yo gay. No, hombre, brother, yo soy un baronazo y a mí me vas a respetar. Ok, tío, pero no. Porque si tu papá se puso bravo allá, yo también me puedo poner bravo acá. Oíste, pelín rojita. Pero no se ponga así, tío. Ay, no, 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 no. Ay, mi mami. ¿Aló? Mijo, ¿cómo está? ¿Ya comiste? Ay, mamichi, aquí estoy extrañándote, mami. Oye, mami, una pregunta. Mi tío, ¿le polvo es qué? Raro. ¿Qué te lo estás hablando, mancito? Lo que pasa es que mi tío, no sé, yo le veo unas cositas así todas raras, Pero bueno, tranquila, a mí no importa si es gay o no, mejor, mejor, la pasamos de mi mañana aquí. Oye, déjala por razón, hasta que te está dando hospedaje y tú hablando mal del hombre. ¿Qué es lo que te pasa? Lo que pasa es que el cifre ha sido chévere conmigo desde chiquita. Yo lo amo a mi tío, ese es divino. Ahí está vos moreto conmigo porque le digo una cosa, pero bueno, whatever. Pórtate bien y yo no quiero quejas de ti. Chao, mi amor. Chao, mamito lindo, bonito. Yo me he puesto bien, mamí, yo me he puesto bien, chao. Mi mamí, mi mamí. Oye, esa música. Oye, mi tío tiene una mujer allá dentro. Oye esa canción. Oye, yo voy a verte atrás, mi tío. ¡Buenita! Tío, no me digas que eres gay. Sí, soy gay. No. Y soy tu padre. Volvió a Juanita y dijo que no volvía. Volvió con una maleta cargada de lejanías. Volvió a Juanita con su pollera pintada. De pájaros y colores, de amores y de canciones.